Mi niña pinchosa, hola mi amosa, ay como quiero mi panchito, quiero mucho mi panchito Panchito Ya te quitaron la liga pues chiquilla chillona Ah pinche troncudo Ya le dieron la liga del troncudo, mira Niña, chillona, ¿quién te quito la liga? Vamos a buscar de usted la otra liga a la vida pobre Oh, I miss hands, I pause What are you doing? Kiriti 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 W Gracias.